Gaby, Gaby, la chica WhatsApp, perdón, ya están listas y preparadas, Gaby, Gaby, bien, bienvenida. Vámonos con las llamadas, Elizabeth Hernández te pregunta, ¿tiene solución el problema con mi pareja? ¿Qué me dicen las cartas? Las cartas dicen que sí tiene solución, y ustedes han pensado separarse, es un regalo de Dios de pareja, algunos problemas que pueden arreglar y pueden formar familia. Nancy Torres, ¿cómo me va a ir este año? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, Nancy, has tenido muchos problemas económicos, saldrás adelante, también tienes un hombre muy enamorado de ti, te afluye el amor, tienes también envidias, solamente debes de quitarte lo que no te sirve, las amistades que no te sirven, y tienes demasiado triunfo, este año será precioso para ti. Bien, Eli te pregunta, ¿tendré un trabajo o puesto federal? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que es difícil que lo tengas, sin embargo, mucha gente te prefiere, te ayuda, quieren que estés ahí, te aprecien, y yo creo que sí estarás. Correcto, WhatsApp, Gaby Gaby, ¿a qué teléfono nos comunicamos contigo? Claro que sí, al 33-11-76-51-17, y recuerden, Gaby Gaby pegado en mi Facebook, por favor agréguense al WhatsApp, soy chica WhatsApp. Así es. Pues ya nos vamos, nos despedimos, se nos terminó el tiempo, qué bonito programa. El Mariachi 5 Sentidos, también gracias a todo el equipo de producción, a usted que hace posible llevar el programa, nuestros patrocinadores y todos. ¡Vámonos, buen provecho! ¡Vámonos, buen provecho! ¡Vámonos, buen provecho! ¡El lunes, programa especial! ¡Vámonos!